Queremos el hospital, que es tan necesario para todo Ituzaingó. No tenemos nada, ni internación, ni alta complejidad. Es un pedido desesperado a las autoridades que les estamos haciendo. Yo he hablado varias veces con la gobernación de la provincia, con el PAMI fundamentalmente. Ellos se comprometieron a empezar la obra. La última vez que hablamos acá con los centros de jubilados, ellos se habían comprometido en abril o en diciembre. Ahora me dicen que lo va a terminar la provincia, así que lo que vamos a hacer es charlar con ellos y ver si podemos ir a ver al Ministro de Salud, al Ministro de Obras Públicas, para ver cuál es la situación del hospital. Que las autoridades nos escuchen, es lo único que estamos pidiendo. Que tomen iniciativa. ¿Cuál es la respuesta de PAMI, de la provincia, que son los responsables? No habrá ninguna. Me dijeron varias veces que lo terminaban. Hasta ahora los resultados están a la vista. Hace dos años que esta obra, que tiene casi el 95% de obra terminada, está parado. Así que lo que nosotros queremos es que se abra el hospital, que esto no es un movimiento político de un partido político en especial. Acá hay gente de distintos partidos políticos y otros que no son de ningún partido político. Que lo único que quieren es que el hospital funcione, que podamos tener un plan de salud que sea para todos. A eso me dirijo yo, que esto sea una política de Estado. Hasta ahora no tuve resultados. Yo voy a insistir y a gestionar con los centros de jubilados, en este caso, y con algún otro vecino, a buscar una respuesta, espero que de la provincia, y que sea positiva para todos. ¡Aquí, en la ciudad, queremos el hospital! Dos años hace que está parado. ¡Aquí, en la ciudad, queremos el hospital! ¡Aquí, en la ciudad, queremos el hospital! Compramos nosotros este terreno, los hombres, los ciudadanos del pueblo de Ituzangó, y lo compramos para que haya un hospital. El hospital está casi terminado y ahora falta la decisión de invertir en que funcione. Parte de eso, nosotros queremos hacernos cargo. La gente de Ituzangó y el municipio quiere que si ellos no se animan, que nos den el edificio a nosotros, y nosotros estamos dispuestos a abrir la guardia, por lo menos, para que tengan atención las abuelas o las abuelas y la familia de Ituzangó en general. Para nosotros es un sueño esto, y en ese sueño, y en esa lucha, para ese sueño estamos embarcados. ¡Resigimos el hospital al gobierno nacional! ¡Resigimos el hospital al gobierno nacional! ¡Resigimos el hospital!